¿Qué tal? Buen día Daniel, buen día a todos los televidentes de Banda Ancha. Bueno, nosotros estamos en las puertas del Centro Cívico, donde por tercer día consecutivo hay una manifestación por parte de los docentes que no se sienten identificados con los sindicatos, con ninguno de los tres sindicatos que llegó al acuerdo paritario hace dos días atrás. Con respecto a la convocatoria, están juntos acá sobre calle Libertador, solamente en el tramo entre Avenida España y calle Las Heras. Hay corte, obviamente, total de la avenida principal en todo el frente del edificio público. Acá va a haber unas palabras en instante por parte de unos docentes para luego comenzar a marchar, en este caso, a Casa de Gobierno, distinto de lo que fue en la jornada de este miércoles, cuando fueron hacia la Plaza 25 de Mayo y también estuvieron presentes ahí. Esta vez ha cambiado la decisión y van a transitar por Avenida Libertador hasta llegar a Casa de Gobierno. Dani. Bien. Ale, información de servicio entonces. Me decís que solo está cortado por este momento. Libertador entre España y Las Heras. ¿Qué pasa con Red Tulum? Bueno, Red Tulum, modificación, obviamente, de paradas de colectivos. Todos los colectivos que paran sobre Avenida Libertador, las paradas que están entre lo que es Avenida España y Las Heras, se han trasladado sobre calle San Luis. Ajá. Sobre calle San Luis. Los colectivos vienen de o desde el este al oeste, doblan por calle Salta, de ahí retoman por calle San Luis y en calle San Luis, a la misma altura, entre Libertador y Las Heras, ahí se ha dispuesto que paren los colectivos de Red Tulum para justamente llevar los pasajes. Del lado este oeste, o sea, del lado contrario al que estamos explicando, no hay paradas de colectivos, lo cual, bueno, las paradas que se ven afectadas son las que están entre Libertador y calle Salta. Esas paradas se ven afectadas, pero lo que hacen los colectivos es venir por Libertador desde el oeste, llegar hasta calle Las Heras, doblar, obviamente, hacia el norte, llegar a calle 25 de mayo, doblan hacia justamente el este y de ahí bajan por lo que es Avenida España para retomar Libertador. Bien. Esas paradas no se modifican, pero sí, bueno, tiene que dar un giro un poco más amplio, ¿no?, el colectivo para llegar a levantar y a dejar los pasajeros. Dani. Bien, bueno, Ale, te encargo...